Me resulta que un tío cantaba, y me puso a cantar enfrente de todos como para ver si me quemaba. No, sí, típico tío, típico tío. No jaló, el quemado fue, porque salió bien, no porque yo haya sido mala onda con el muchacho. Pero desde ahí me entró la inquietud, y se fue dando, se fue dando poco a poco, en más fiestas, en más, en bares, cuando a mí me gusta un grupo, voy y les pido la oportunidad de cantar, este, karaoke, y así. ¿Todo? Sí. Oye, ¿y luego qué artista a ti te inspira? ¿Qué dices tú? Ah, yo quiero ser como tal, o tal me inspiró a cantar y todo. Mira, en cuestión de carisma, me gusta, me gustó y me gustará mi compadre Valentín Elizalde. ¿Tu compadre? Sí, es mi compadre. Su compadre. Ok, muy bien. Ok. En cuestión de carisma, mi compadre Valentín Elizalde fue el que, fue uno de los que más me inspiró al ver, al ver cómo se desenvolvía en el escenario, la, la, esa, esa energía, ese, no sé, esa vibra que se sentía cuando él estaba arriba, ver a todo el público bailando y cantando, para mí era algo increíble. No, 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 no te puedo explicar lo que sentía al ver. Pero bueno, él, él te inspiraba y...